Bueno, me parece muy importante, sobre todo el hecho de que las universidades públicas sean las que organizen debate, me parece que hace una diferencia. Creo que esta ha sido una campaña en que algunos candidatos no quieren debatir. Me parece que con tantas reformas que está planteando el Gobierno Nacional, que sus candidatos no quieran discutir, me parece que es una pérdida para toda la ciudadanía. Hoy, en tiempos en que la cultura mediática lo atraviesa todo, que los candidatos no puedan presentarse y ver en qué forma defienden sus ideas y sus propuestas, me parece central, así que felicitaciones para la universidad. ¿Se tienen buenas expectativas teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos días? ¿El acto del día de ayer de Cristina Fernández de Kirchner en Racing también es de alguna manera un impulso? Bueno, por supuesto que todo lo que hace Cristina para nosotros es una referencia insoslayable. Nosotros estamos muy metidos en nuestra campaña, hemos tratado de llegar a los lugares que no habíamos podido llegar en La Paz, o incluso a lugares muy alejados donde no llegan otros candidatos. Nos parece que todos los cordobeses tienen los mismos derechos, y no solo los que viven en distritos electorales numerosos. Estamos conformes. En La Paz para nosotros fue presentar la lista, me parece que en esta oportunidad nosotros hemos podido presentar con más claridad nuestro perfil opositor, y en ese sentido creo que vamos a mejorar mucho el resultado electoral porque vamos a recibir votos de otras fuerzas que saben que sus candidatos no van a llegar y que nosotros vamos a hacer una oposición firme al gobierno de Macri. ¿Cuál es la intención de la elección? Nuestra intención es pelear por la segunda banca. Mirá, yo pienso que los votantes de la izquierda saben que sus candidatos no llegan. Hubo votos kirchneristas que fueron a Unión por Córdoba para que no ganara Cambiemos, y ese voto no tiene sentido. Hay muchos votantes de Unión por Córdoba desencantados con el resultado, los peronistas de la justicia social no encuentran representación. Muchos progresistas que no lograron sacar los votos necesarios para La Paz, como por ejemplo el Partido Humanista que ya nos dio su apoyo, e incluso hay muchos radicales que fueron con Rossi pero que no van a ir con Baldaz. ¡Gracias!